Música Con mi nena, son mi nena, se me afectan, no me invitan, pues nos vamos a bailar el son Este ritmo cadencioso que a todo esto nos envuelve, pues nos vamos a bailar el son Con mi nena, son mi nena, se me afectan, no me invitan, pues nos vamos a bailar el son Este ritmo cadencioso que a todo esto nos envuelve, pues nos vamos a bailar el son Toquenme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo toca, se me sube la presión Toquenme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo toca, se me sube la presión Me invita a tu negra a bailar, llévala a bailar el son Llévala para el ritmo, llévala a bailar el son Llévala para el peñón, llévala a bailar el son Dale un trajito de ron, llévala a bailar el son Cuando estamos en la fiesta, mi negrita muy perdida, dice papi bailemos el son Enseguida sin pensarlo, yo me paro del asiento y nos vamos a bailar el son Cuando estamos en la fiesta, mi negrita muy perdida, dice papi bailemos el son Enseguida sin pensarlo, yo me paro del asiento y nos vamos a bailar el son Toquenme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo toca, se me sube la presión Toquenme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo toca, se me sube la presión Invita a tu negra a bailar, llévala a bailar el son Llévala para Toluca, llévala a bailar el son Y al distrito federal, llévala a bailar el son Para que lo bailes tú, llévala a bailar el son Son, son, son Llévala a bailar el son Llévala a bailar el son Lleva a tu negra a bailar, llévala a bailar el sol Lleva a bailar a Puebla, llévala a bailar el sol Con los miques a bailar, llévala a bailar el sol Llévala pa' California, llévala a bailar el sol Llévala pa' Nueva York, llévala a bailar el sol Llévala pa' Costa Rica, llévala a bailar el sol Llévala pa' Chicago, llévala a bailar el sol Invita a tu negra a bailar Lleva a bailar el son, son, son